Música Vamos a las 8 y 36 minutos a conversar sobre el concurso de emprendimiento juvenil para quitarte el sombrero en su segunda edición, cuyo final se realizó anoche y se premió con medio millón de soles a los mejores proyectos de negocios. La iniciativa es una iniciativa de la Fundación Romero, sumamente interesante en verdad, como nos lo va a contar la organizadora y movilizadora, la licenciada Mara Seminario Marón, que es gerente general de la Fundación Romero, de larga actuación en turismo, como todos lo recordamos, que ahora está en este proyecto tan bonito también. Mara, bienvenida. Raúl, muchas gracias. Estamos con todos los ganadores, con los cuales también vamos a conversar. Pero fue dando los lineamientos generales de este concurso y por las cifras que nos das. Es decir, son una inmensa cantidad de proyectos y de jóvenes que a nivel nacional se presentan. Sí, es verdad. Primero, muchas gracias por la invitación. Les quiero contar que esta es iniciativa de Fundación Romero, que es una organización del Grupo Romero. Y la gente pregunta por qué el Grupo Romero ha focalizado sus acciones de valor compartido y responsabilidad empresarial con los jóvenes emprendedores. Este año especialmente, porque hace 125 años llegó al Perú don Calixto Romero Hernández, a Catacaos Piura, inició su negocio con un emprendimiento de exportación de sombreros de paja hechos en Catacaos. Entonces, a partir de allí es que el Grupo Romero ha valorado la importancia del emprendimiento y la necesidad de promoverlo en el país. Entonces, es por esta razón que se diseñó desde el año pasado esta convocatoria que se llama Para quitarse el sombrero y que consiste en convocar a los estudiantes de educación superior del Perú, universidades e institutos técnicos a que presenten planes de negocios que después de una evaluación recibirán el capital semilla para llevarlos adelante. ¿Qué condiciones deben reunirse, digamos, qué se exija, qué se exige para presentar el proyecto? ¿Es, digamos, una programación general? ¿Qué nivel de detalle? Mira, para presentarlo se necesita una memoria del proyecto y un diseño, y una presentación de costos y financiación preliminar. A medida que va avanzando el proyecto se van incrementando los requerimientos de información. Es por esta razón que en la primera etapa hemos tenido cuatro mil ideas de negocios. ¿Cuatro mil? Es impresionante. Sí, a nivel nacional. Y si sacamos un promedio de tres chicos por grupo son doce mil estudiantes que han estado involucrados en este proceso. Bueno, interesantísimo, la verdad. Ahora, a la final han llegado 97, o sea que el trabajo y la depuración ha sido muy grande. Ayer hemos tenido 97 equipos disputando el capital semilla del fondo de 500 mil. Y en el camino, al final del concurso, van recibiendo esta información, capacitación, sobre cómo ir, digamos, haciendo que esto... Porque independientemente de que ganen o no ganen, todas estas ideas pueden o tendrían que convertirse en negocios, ¿no? Claro, idealmente sería eso, Armando, porque además, claro, hay ideas que se han quedado en el camino porque el plan de negocios no ha estado bien diseñado, porque han tenido errores en el tema de costos, de financiación, porque no han definido bien su mercado. O sea, cosas que son más bien operativas. Y sobre todo viabilidad también, ¿no es cierto?, del proyecto. Sí, claro. No, no, eso es lo que nos da, la viabilidad. Pero este año hemos tenido cosas muy, muy gratificantes, como les contaba antes. Entonces, primero, la participación de facultades y de universidades que tradicionalmente no están envueltas en temas de emprendimiento. De hecho, entre los cinco primeros puestos tenemos a Cayetano Heredia, a un grupo de estudiantes de odontología de Cayetano Heredia, con un proyecto de atención ambulatoria para dientes. Entonces, hemos tenido a gente de Pichanaki en la final, de Puno, de Otusco, entre uno de los ganadores, y que además, como les contaba, que se enteraron del concurso a través de la radio. Así que, como verán, la convocatoria ha sido muy amplia. Bueno, entonces, Armando, estamos con dos jóvenes. Dos jóvenes. Que son los ganadores. Sí, y uno de Lima y el otro es de Trujillo. Anthony Córdoba es el representante del grupo que ganó el primer lugar del concurso. Él es de la Universidad Católica y el proyecto es FISHUA, que hemos estado viendo para quienes nos están siguiendo en la televisión algo de su proyecto. Felicitaciones, Anthony. Cuéntanos un poco en qué consiste esta iniciativa. Muchas gracias. Un saludo para todos los estudiantes de la Universidad Católica, a todos los jóvenes que participaron en el concurso y se presentaron en esta segunda edición del concurso para quitar el sombrero a nivel nacional. Agradeciendo a todos los integrantes del equipo de la Fundación Romero que año a año vienen colaborando este tipo de iniciativas. FISHUA es una propuesta que presenta a la trucha para probarla como una nueva experiencia. Se basa en la producción, al tratamiento, a la valoración, al dar valor agregado a la producción de truchas del centro poblado de San Diego de Isua. San Diego de Isua es un pueblo que se encuentra en el distrito de Aucará, en la provincia de Lucanas, en la parte sur de Ayacucho. En ese sentido nosotros proponemos el tratamiento, con la aplicación de la técnica del curado y con un proceso de maduración que le da la particularidad a nuestro producto, bajo un modelo de negocio que promueve el valor compartido, junto con la comunidad, la empresa misma, y la integración con otros procedimientos. ¿Es envasado de truchas? Así es. Nuestro proceso se presenta a través de bolsas de selladas al vacío, con hierbas aromáticas, o también como en envase de vidrio, en aceite de oliva, con hierbas aromáticas también. En ese sentido nuestro negocio no solamente busca generar réditos económicos para la empresa, sino también dentro de la cadena de valor del negocio promueve la inclusión económica y productiva para la comunidad misma. ¿Y esta comunidad, por ejemplo, hasta dónde participa en el proceso? Por ejemplo, dentro de la producción van a haber residuos. En ese sentido nosotros hemos identificado un proceso para poder tratar esos residuos provenientes del pescado para poder producir alimento para ganado. En ese sentido el alimento va a ser fundamental para poder beneficiar a la comunidad a través de la producción o el desarrollo de actividades, por ejemplo, pecuarias. O también estamos viendo la posibilidad de producir nuestro producto a través del centro piscícola que se encuentra en la comunidad para la producción de truchas orgánicas. ¿Y cómo se desarrollaría esto a través de alimento que podemos producir ahí en la comunidad? También está César Sánchez, representante del grupo que ganó en segundo lugar el proyecto Scotty in Technology. Bienvenido César, cuéntanos a ver las características de este proyecto. Gracias, Raúl. Yo estoy, la verdad, sigo emocionado por haber llegado a estas instancias. Agradezco también a la Fundación Romero por promover este tipo de concursos. Bien, y como usted acaba de mencionar, tenemos un nombre un poco complicado, pero lo que nosotros vamos a brindar es un servicio de recubrimientos duros a herramientas de uso industrial. Tenemos al sector manufacturero del país, que es un sector grande. Nuestros clientes van a ser organizaciones. Acá yo tengo el producto. Esto, esta es una cuchilla de corte de uso industrial común y corriente que se importa, que viene siempre del extranjero y que posee una vida útil, imaginemos, de un mes. O sea, acaba el mes y hay un desembolso de dinero porque tengo que comprar otra, ¿no? Y un desgaste considerable. Nosotros vamos a depositar recubrimientos duros con el fin de ganar la vida útil de estas herramientas y, pues, al empresario lo que le interesa es el ahorro, ¿no? Entonces ya no va a gastar determinada cantidad X en el año por costo de reemplazo de herramientas, sino la mitad. ¿Y cuál es el revestimiento duro? El revestimiento va a variar de acuerdo a la aplicación de la herramienta. Yo lo que les muestro acá es titanio y tiene la curiosidad del aspecto dorado, parece oro, ¿no? Acá también, por ejemplo, es un aspecto decorativo. O sea, las cucharitas de té de titanio. Ahí está tu refuerzo de titanio, ¿ves? Lo que pasa es que en países donde la moda es muy importante, hablamos de... Ese proceso, ¿cómo se logra? Es decir, se supone que tiene que haber un equipamiento. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta eso? A ver, es un proyecto complejo. Sí, es un reto. Es un reto depositar titanio sobre acero porque utilizamos plasma, utilizamos alto vacío y utilizamos alta energía. Por lo cual, la técnica se llama deposición física en fase de vapor. Entonces, nosotros hemos postulado este concurso con el fin de lograr el capital semilla para comprar la maquinaria. Para hacer la máquina, una vez que la máquina está desarrollada, podemos ya empezar a dar el servicio. Yo también tomo este momento para agradecer a mi asesor en Trujillo, Luis Añela Silva, y a la Universidad Nacional de Ingeniería porque ellos me han abierto las puertas. Ellos tienen una máquina que es a nivel de laboratorio, de lo cual ya hemos estado haciendo deposiciones sobre metales. Bueno, muy bien. Felicitaciones a Antonio Sánchez y a Vendal, a la tercera edición. Sí, bueno, ahora tenemos que encaminar el asesoramiento y el acompañamiento que le vamos a dar a los ganadores para que puedan llevar adelante su emprendimiento. Efectivamente, como han podido ver, tenemos dos productos totalmente diferentes. El tema con Anthony también valoramos mucho el impacto en la industria y en la agroindustria en el norte del Perú, que nos está dando este servicio. En el tema de Fichua hemos valorado mucho el impacto en la comunidad. En Lucanas. En Lucanas, ¿no? ¿Y cómo establecieron el contacto con Lucanas? Lo que pasa es que tenemos un familiar que implementó un centro piscícola en el pueblo por la voluntad propia para poder desarrollarlo. Esa es la zona de actuación de José María Arguedas. Sí, la producción era un poco... El margen era muy mínimo. Entonces, dimos la oportunidad para agregar valor al producto. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y, bueno, a quitarse el sombrero. Hay que quitarse el sombrero por estos chicos. Claro. 8 y 47 minutos de la mañana. Una pausa. Gracias. 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 Gracias.